Pero en este primer día de la flexibilización de la cuarentena en Santa Cruz, algunas personas no respetaron las medidas de bioseguridad recomendadas. El director del CEDES advierte que por la aglomeración de personas es muy posible que se dé un rebrote de casos de COVID-19. Este fue el panorama en el primer día de la flexibilización de la cuarentena. Esto circulaba en redes sociales sobre el uso del transporte público. Para eso querían volver a trabajar, para hacer su desastre. También que estábamos sin micro. Como lo ve aquí, incumpliendo las normas, aquí, abierto. Para empezar, los pacientes no son los adecuados porque no se puede desinfectar bien. Una situación que genera preocupación en las autoridades en salud, quienes piden que se cumplan las actividades con todas las medidas de bioseguridad. Cumplirse tal cual como lo venimos indicando, de que la responsabilidad es de todos, ¿no? En el ámbito del usuario que exige que se cumplan las medidas y el que da el servicio que debe exigir que se cumplan también las medidas. El director del CEDES asegura que si se rompe este equilibrio se podía llegar a una situación catastrófica. Evidentemente nos va a llevar a tomar acciones porque se va a generar un impacto sanitario importante. Vamos a tener que convocar nuevamente para que con el gobierno municipal, local y el sector de transporte se reevalúe la situación. Así que hay que medir el impacto sanitario. Entonces eso es importante. Si no, debemos estar preparados para que sucedan dos cosas. En cualquier momento dar un paso para atrás. Entonces eso debe entender la población, la que exige servicio y la población que da el servicio.